¡Velicom, Dorgo de Baja de Mí! ¡Lal, lal, que ingresite bole red! ¡Mil, mil, que ingresite bole blue! ¡Holud, holud, que ingresite bole yellow! ¡Holud, holud, que ingresite bole yellow! ¡Sobud, sobud, que ingresite bole green! ¡Como la, comola, que ingresite bole orange! ¡Peguní, peguní, que ingresite bole purple! ¡Beguní, pegunico y que ingresite bole purple! ¡Golupí, golápí que ingresite bole pink! ¡Golupí, golápí que ingresite bole pink! ¡Sadá, shadáken y que ingresite bole white! ¡Sadá, shadáken y que ingresite bole white! Kalo, 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 K Gracias por ver el video.